Bueno, espero que os guste esta forma que tengo de enseñar la cara con este efecto de rotoscopia que me hace parecer un cómic de Frank Miller pero así es como la voy a estar enseñando durante estos videoblogs prometí que haría varios, no se cuantos voy a hacer, no quiero sobresaturar el canal pero hoy os traigo uno especial con monas chinas de esas que os gustan un video sobre dos animes que he podido ver en este festival de sitches estos son Lure Over The Wall y Mudafucketh si ese es el nombre que tiene Mudafucketh también tengo que decir que aunque parece que el ritmo del canal está bajando desde que me hice el Patreon esto se debe principalmente al festival de sitches no es que haya decidido tomar el dinero y salir corriendo el primer mes ese no es el plan pero ayer llega a las 3 y media a casa para poder ver la espada del inmortal de Takashi Miki y hablaros de ella en un video futuro y en fin, está siendo bastante agotador esto de pasarse el día viendo películas es más cansado de lo que parece porque tienes que andar corriendo de un cine a otro y luego volver de sitches a Barcelona también es un trayecto bastante largo y básicamente, prácticamente no paso por casa, no tengo tiempo para editar siento si estoy tardando un poco pero el día 14 termina oficialmente las proyecciones de nuevas películas y al día 15 ya estoy libre y vuelvo a mi ritmo habitual, disculpad por habernos hecho una colaboración Bueno, la primera película de la que os voy a hablar hoy es Loo Over the Wall, la nueva película de Masaki Yuasa, que ha sacado dos películas este año, las dos han estado en sitios, una lamentablemente se me ha escapado, la otra es esta. Y bueno, para aquellos que no conozcáis a Masaki Yuasa, es el director de animes como Mind Game, Kaiba, Kemonozume, Tatami Galaxy y Ping Pong the Animation, entre otros tantos. Y siempre me ha llamado la atención desde que vi su primera película, Mind Game, que es personalmente mi favorita de las que ha hecho, que este tipo es un director con una creatividad visual desbordada y es capaz de llevar la expresividad de los personajes al máximo a través de cómo maneja la animación y todos los elementos. Suelen utilizar unos diseños muy simples, pero que se mueven mucho y con mucha fluidez y tiene, como ya digo, una creatividad visual impresionante que suele ir acompañada en sus títulos de unos guiones bastante surrealistas. Si habéis visto Mind Game, que como ya he dicho, es mi favorita de todas sus obras, pero también puede servir para Tatami Galaxy o Kemonozume, notaréis que son guiones en general con muchos toques de surrealismo, muy extremos, muy disparatados, lo cual le permite soltar toda su impresionante creatividad visual en estos, digamos, guiones tan anárquicos, tan locos que suele producir. Luego ver The Walls es muy distinta. Este tipo de películas y series que suele hacer, en este caso, es una historia en tres actos, bastante lineal, bastante parecida a otras historias similares que hayamos podido ver. De hecho, enseguida os sonará, porque cuando os diga la historia, esto es un grupo de jóvenes que montan un grupito de música en su pequeño pueblo costero japonés, y se encuentran con un ser mágico que viene de los mares, que es una sirena, que se siente atraída por la música. Bueno, entonces la sirena acude a la llamada de la música y se desarrolla entre estos jóvenes una relación con esta sirena, y más tarde, por supuesto, con todo el pueblo y con su final apoteósico, que evidentemente tiene que llegar, ¿no? Sí, recuerda bastante a Ponyo en el acantilado de Hayao Miyazaki, y es una película que toca muchas notas parecidas. Es decir, si os gustó Ponyo en el acantilado, os va a encantar esta película. Si, como es, como me sucede a mí, no os entusiasmó especialmente Ponyo en el acantilado, esta no es la película de Masaki Yuasa que más os va a gustar, no es la que más me gusta. He disfrutado mucho de ella y la recomiendo absolutamente, una animación fantástica, un guión muy divertido, unos personajes carismáticos y bien definidos. La película cumple con todo lo que tiene que cumplir. El problema para mí, personalmente, y esto es mi opinión, es que el estilo de animación de Masaki Yuasa se presta tanto a guiones disparatados y surrealistas que constantemente le hacen jugar con diferentes plasticidades y estilos, que cuando le das un guión un poco más ortodoxo, como es Lou Over the Wall, ¿no? Un guión, ya digo, en tres actos, ordenadito y limpio, no le permite lucirse tanto. Y aunque sí hay escenas en las que Masaki Yuasa se da el lujazo de hacer sus conocidos experimentos con dibujos curvilíneos y estilos diversos, en general, al ser una película más sencilla, más ortodoxa y más pensada para un público más general, no es la película de Masaki Yuasa que estaba esperando. Esto no pretendo quitarle ningún mérito. Simplemente es una historia que ya imaginas cómo va a terminar, ya has visto antes, solo que ahora la estás viendo a través de la perspectiva, de los ojos de un director muy, muy bueno que sabe mover cada escena, cada tiempo y cada línea a la perfección. Quiero decir, es una película muy bonita. Simplemente... no es lo que yo quería. En fin, de todas maneras, viene muy recomendada. Es una película muy buena y además creo que es la única de Masaki Yuasa que podría recomendar para que vieran también los niños. La siguiente película de la que voy a hablar es Mutazucaz. Este es el título. Me siento un poquito absurdo diciéndolo. No es el mejor título. No es un título que me hubiera llamado la atención y si no llega a ser porque me la recomendaron, posiblemente se me hubiera escapado. Y es una pena porque puedo decir por ahora que es la película que más me ha gustado de todas las que llevo en estos siete días de Sitges. Y debo decir que la recomiendo absolutamente. Es una coproducción entre Francia y Japón. Está dirigida por Shojiro Unishimi y por Guillaume Renard, que es el autor del guión y de la novela gráfica francesa en la que se basa esta película. Es raro que la obra contemporánea de un autor occidental sea adaptada al anime. La única película que se me ocurre parecida a esta es Tekkon Kinkret de 2006, que también os recomiendo bastante. También me recuerda bastante a esta en muchas cosas. En el hecho, sobre todo, no tanto de los temas de la película en sí, sino que es muy refrescante ver un guión escrito por un francés, un guión occidental con un humor gamberro occidental y con muchas referencias a cultura pop y a videojuegos que nos son muy familiares. Es un guión así en manos de un estudio como 4SEA, que es uno de los titanes del anime, uno de mis estudios favoritos de animación. Siempre producen animaciones de altísima calidad y Mutafuka, por supuesto, no es una excepción. Pero es el estilo artístico de esta película que se diferencia tanto de lo habitual, que la hace tan destacable ya a primera vista. Si os fijáis, los dos protagonistas, que son el bichito este negro y el esqueletito, son unos diseños muy sencillos pero muy adorables. No me digáis que no veis a este esqueleto que le prende la cabeza y no os queréis comprar un peluche de él y abrazarlo. Porque si no queréis, es que os falta humanidad. Eso os digo, sois unas malas personas. Pero bueno, tirándonos hacia... Hablando de la historia de la película, es una historia que empieza con un sencillo accidente de moto y lleva una serie de desdichas y catástrofes que terminan decidiendo el futuro entero de todo el planeta y la cosa se pone realmente épica hacia el final. Pero siempre con un sentido correcto de la escalada y una presentación de la historia siempre muy interesante. No tengo vergüenza de decir que estaba meando durante toda la película y no me quise levantar porque no quería perderme ni un segundo de ella. Hay constantemente ideas nuevas, giros en la historia, cambios en la animación, referencias muy divertidas, escenas de acción muy fluidas, constantemente están sucediendo cosas. No puedes despegarte la pantalla ni un momento. De hecho, esta película la he disfrutado tanto que me he sentido como un crío viendo una peli de Pixar por primera vez en una sala de cine. El entusiasmo era real, el público estaba muy implicado porque realmente la película te lleva allí. Desde luego hay películas más profundas en el festival, he visto cosas más filosóficas sobre las cuales puedo hacer reflexiones trascendentales. Pero lo que es disfrutar de una película, de cada uno de los minutos de la película y no le sobra ninguno, tengo que decir que Mutafukaz es un sobresaliente, es un 10 de 10. Y no quiero daros más detalles sobre la historia porque es bueno que os sorprenda, pero madre mía, cuánto talento y qué buena mezcla que hace este guión con esta animación fantástica. Quien tuviera el honor de que su cómic sea adaptado por un estudio de este tamaño y de esta calidad. Espero que la película sea un exitazo y haya más iniciativas para adaptar más cómics franceses, pan de zine, como dicen ellos, al anime japonés porque se mezclan muy bien. Y bueno, hasta aquí mis dos breves críticas, mis breves comentarios sobre dos películas de anime que me han encantado en el Festival de Sitges. He visto más, no sé si hablaré de ellas. He visto Ancient and the Magic Tablet y mañana voy a ver Fireworks. Es posible que haga un vídeo sobre ellas, lo más probable es que no, porque tengo muchas que cubrir y como he dicho antes, no quiero sobresaturar el canal. Muchas gracias por haberme aguantado hasta ahora y que os vaya bien. Nos veremos pronto en mi siguiente vídeo en el que voy a cubrir más películas de terror y ciencia ficción y animación y movidas varias. Muchas gracias. 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 Gracias.